Tenemos una micro ametralladora así que la vamos a agarrar rápido Let's go, agarramos No, no puedo tener tanta suerte Ya había arrancado con... Dale, una escopeta dorada Esto es pura suerte de NAB Esto es lo que se le llama la suerte del NAB Vamos, morite, una muera, dos Vamos, tenemos un primer kill Pero también con esta arma que tengo Tengo que... No es que solamente tengo que matar a uno Tengo que matar a 200 Agarramos esto rápido Vamos a intentar subir rápidamente a parte de arriba Para poder tomarnos el mini que tenemos Les cuento chicos que la verdad que Fortnite me encanta Es un juego muy divertido que no lo juego porque soy un manco Simplemente por eso que no lo juego Y me faltan compañeros Si querés jugar conmigo, dejá abajo lo que es tu nickname O tu id Y te voy a estar agregando Y vamos a estar jugando y divirtiéndonos a lo pro Por el momento, más que pro Soy un NAB Así que vamos a agarrar un poco de material rápido Y vamos a intentar descubrir todo lo nuevo que han puesto En esta nueva actualización Como les dije, aparte del pico nuevo este Que estamos llevando en este momento Y la skin También tenemos lo que es Armas nuevas creo que habían puesto Si no mire mal Acá viene uno Vamos a intentar Matarlo rápido Antes que nos produzca Un problema Muerto Para no jugar hace mucho tiempo La verdad que bastante bien Yo pensé que iba a ser peor Pero no, no, no Chetado, chetado Voy chetado Están disparando para que es otro lado ¿Cuántos de ustedes juegan como yo? O sea, con la visualización Mostrando de dónde disparan No sé si es de trampa O de manco O simplemente es una ayuda que te da el juego Déjenme ustedes en los comentarios Qué les parece Si se lo saco Si juego sin ellos Si lo pongo Están acá arriba Ahí ¿Qué hice? Ahí vemos a uno ¿Dónde estás? Muerto Venía ese a mí el perro Subimos de nivel Chetado, chetado ¿Qué más puedo pedir? Llevamos Ahora la re manqué Imagínense la manqué ahora Con todo lo que estoy haciendo Vamos, tres kills chicos Súper bien Disculpen que no pude traer Video de lo que fue El evento de Halloween La verdad es que estuve grabando ahí Pero No sé, soy un puto manco Eso es lo que pasa Esa es la verdad Cuando ya sos manco Viste, no hay con qué darle Ya sos manco Vamos a intentar matar al que está Por allá disparando Ahí está ¿Dónde está? ¿Estaba acá? ¿Dónde están? ¿Están abajo? Sí Perro Mirá Este es nivel alto Este es nivel alto Muerto Era nivel alto el puto Era nivel alto Porque tenía Todo al máximo El motherfucker Motherfucker Pero bien Salimos con vida No sé cómo Pero salimos con vida Ahora la idea Es conseguir otro Mínima Acá adentro Acá adentro tiene que haber Lo bueno es que tenemos Balas a dos manos Pero materiales Tengo re poco Pero re poco Vamos a llevarnos Las bombas bailarinas Uy ¿Dónde está la zona? Estamos re lejos Ni cuenta me di Si no sonaba No me daba ni cuenta Igual Tenemos la posibilidad De poder agarrar Un auto acá Así que Una de esas Ahí están Ah ¿Están todos resguardados? No lo puedo creer Ahí está Vamos Vamos en el remix In the remix La verdad chicos Está bueno el Fortnite La verdad No sé porque Tendré que jugarlo más seguido Ustedes díganme Si lo juego más seguido O no O me retiro de esto Soy manjo Mejor Me callo la boca Y sigo jugando Me encantaría tener Un francotirador La verdad Me encantaría tener Un francotirador Eso sí Siento que me estaría Haciendo falta Me gusta jugar mucho Últimamente Con el francotirador Acá Le estoy agarrando Bastante la mano Si pudiera conseguir uno Me vendría re cheto ¿Qué carajo? ¿Por qué le falta eso La mitad de la casa? ¿Por qué él está Falando de la mitad de la casa? Ahora me Se imaginan que hay uno Ahí resguardado Y me hace fleco Sería cheto ¿No? Que me haga mierda Ahora me llevo Voy a tocar los cofres de acá Sí Quiero que se vinieron Vamos a intentar ir rápidamente ¿A dónde está? ¿Qué fue? Me aparecieron unos pasos acá Me acaban de aparecer Unos putos pasos ¿O estoy quedando re loco? O no sé La verdad que no sé ¿Dónde estás motherfucker? Se me aparecieron unos pasos en el aire No sé Este juego está quedando cada vez mejor Me está gustando Acá hay uno Vamos a salir rápido Además de tu cubito flotante Toma Toma Muere Listo Muerto Otro más Vamos a agarrar todo rápido Lo que hay acá Porque creo que había Uy 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 me voy a la puta Me voy a la chingada Pinche tu madre cabrón Chao No La verdad que no me quiero enfrentar a vos crack No quiero andar perdiendo el tiempo con vos Sería una cosa en vano Así que me voy a ir a la mierda Vamos a agarrullar todo por este lado Y esas muertes que habían ahí Solamente era que quisieron matar al bichito de mierda Pero yo no tengo O sea lo intentaría matar Pero creo que sería una pérdida de tiempo Es más que nada una pérdida de tiempo Así que prefiero no Dejalo nomás Nos vamos Vamos a intentar buscar más skill Eso es lo que necesitamos en este momento Muchas skill Ya te llevamos 5 de 5 Así que estamos bastante bien Vamos a ver si podemos llegar un poco más Ya tenemos 999 de madera Super chetados Ahora la idea es saber dónde mierda van a aparecer los demás Vamos a agarrar un poco de más de metal Y nos vamos por la puerta del frente Porque somos educados A ver ¿Qué era fue eso? Una moneda Una moneda de XP Y aquello que onda A ver que tenemos acá Vamos a intentar ir a la parte del medio Allá Seguramente ahí va a estar la diversión Vamos a intentar caer acá Vamos No Sí, vamos a ir acá Definitivamente Rompete ¿Eso qué fue? Me pareció que hubiera una lancha que venía de ese lado Me pareció Si no vi mal el reflejo Era una lancha F Uy Mirá para dónde se sonó la zona Muy mal, eh Muy, muy lejos Vamos ¿Será que habrá alguien acá? Por una de esas Capaz que vinieron por Acá, ¿no? Seguramente sí Vamos a ir a ruinas Vamos a ver si podemos entrar a nivel 3 Bien Che, tengo que jugar más seguido, eh Si no, no voy a llegar Queda tan poco para terminar la temporada No voy a llegar ni a gancho Ahí viene Ahí está Esto es esto que vemos acá Tenemos una lancha para este lado Uy No sé si disparo después de a mí O no sé ¿Dónde está? ¿Dónde está? Motherfucker Uf Acá está La lancha sigue detrás Bien, mientras que no me moleste No hay problema Hijo de perra La tiene conmigo La tiene conmigo ¿No más? Paradito nomás, eh Tampoco nos vamos a loquecer mucho Tomatelo rápido Tenemos un puto helicóptero ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? No hay nada No tenemos más Vos acá, ¿no? Uy, ¿cuántos helicópteros van a ver? ¿Qué carajo? Estoy más bugeado No, me tengo que ir Quedan Menos de un minuto De la puta madre Yo sigo dando vuelta acá Lo único que me está ayudando a mí Es que tengo la ventaja Que tengo el La escopeta Dorada Mirá aquel Vamos a desbocarlo Sacamos el cubo Lo tocamos Vamos Bien Muerto En el aire Headshot Papacho Uf Me estaba peleando, eh Me la estaba peleando Pero lamentablemente Fuimos mejores que él Así que Winner, winner, chicken dinner La ventaja fue nuestra Uy, uy, no Me va a agarrar la puta zona Vámonos No, 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 no No, 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 no Vamos, vamos, vamos Agarra la lancha La lancha, la lancha Lentamos F Vamos a intentar Meter todo lo que es Acá estamos Bien Vamos, vamos Rápido, vamos Rápido Dale, corre, corre No, ¿por qué se bajaste la lancha? ¿Por qué te bajaste Si no te dije que te bajaste? ¡Te bajaste la lancha, hija! ¡Oh, my God! Ay, 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 ay Vamos que no nos alcanza Nos alcanza Nos toca, eh Nos toca los cojones Vamos Ahora sí Acá seguramente va a venir Un montón de gente Sí Si no está Iron Manacan Está raspando, eh A ver si abrieron Lo que es Sí, abrieron ya ¡Hijo de puta! ¡Oh, my God! Este se puede ir de Iron Man No Este sí me vendrá bien Vámonos, tomamos los mini Nos tomamos este otro Vamos ¡Otra vez! Me acaba de alcanzar dos veces La misma trampa No puedo creerlo Estoy un manco Uy Uy De pedo, eh Ahora me estaría faltando de todo Ahí me gusta Bien Nos ponemos Aunque sea al 75 Bien Estarían quedando 12 personas más A ver si la podemos encontrar rápidamente Tenemos por dos Acá tenemos dos Ah, no Pensé que eran dos ganas más Ya estaba contento Digo, así Uh, me voy a llevar a este ¿Cuánto? Para poder saltar Pero veo que no Quedan 36 segundos Ah, esto es lo que he visto Los que son de los ¿Cómo es? De las Los nuevos Espera que me trabo, chicos Me trabo, me trabo Vamos a hablar despacito Uy De puta Nada más Moriste Vamos a llevar a esta al dorado Al violeta Aunque seamos metiendo en la scar violeta Ahí está Y vámonos rápido Porque la verdad que nos va a agarrar de vuelta la zona 5, 4, 3, 2, 1 Dale ¿No hay un auto acá, no? No, está muy lejos el auto Es arna Madre Madre Los nuevos colectivos están geniales Como lo están haciendo, la verdad Me está gustando muchísimo Están quedando re perrones Bueno, voy a tener que gastar lamentablemente materiales Ahora me los bajan, me hacen fleco Seguro No tengo tanta suerte Ahí para este lado Bien Eliminaciones de Industria de Stark Vamos Vamos que llegamos, chicos Ya tenemos que llegar La poca de la que hoy la voy a manquear de esta forma ¿Dónde está el helicóptero? ¿Estaba acá? ¿Estaba acá recién? Ah, ya está Ah, me van a decir que todos van a jugar Con helicópteros ahora No, nos han dado un puto ¿Se van a esconder de esa forma, manga de mancos? Manga de mancos Chicos, si quieren que siga bajando más video de Fortnite Díganmelo Y vamos a estar probándolo Con ustedes Hijos de puta Ah, justito No me deja tiro Si tuviera un poquito más de tiro Toma 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 No le damos tiempo a nada Estamos Ocho kills, chicos Winner, winner, chicken dinner Aunque llego a perder en este momento La vas a ver igual Porque la voy a bajar Así que Espero que te esté gustando Como a mí Estamos re bien de materiales Y tenemos casi una buena altura Así que Más que nada sería cuidarnos ahora Uy, para cómo editarlo tengo con otra letra Qué manco que soy Toma Toma Me toca Vamos recarguemos rápido Quedan 40 segundos todavía Así que Uy, qué manco que soy ¿Dónde está? Vamos a hacer gastar todos los materiales Ya que estoy Total no me cuesta nada Y si le llegamos Pasa que acá arriba Tengo la ventaja Que ya tengo la altura Igual por acá Tenía otro más Así que me voy a tener que cuidar muchísimo Toma Una cabeza Uy Tengo dos ¿Dónde se fue? No lo veo chicos No, la voy a manquear La manqueé La manqueé Quedé en cuarta posición ¿Por qué? Por no cambiar el arma a tiempo No puedo creerlo No puedo creerlo La manqueé a último momento Oh madre mía Motherfucker Oh my god Very god Oh I'm sorry I'm sorry chicos La verdad la re manquea Lo último ¿Por qué no cambié A la escopeta anteriormente? Estaba haciendo bien Simplemente fue por apurarme Por apurado Es que me acuerdo 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 Buena Me gusta tu skin La verdad que chicos Como les decía Será hasta la próxima Buen video Espero que les guste Diviértanse Un like rico lino Ayuda muchísimo Y si dejas un comentario Mucho mejor A ver si podemos llegar A la meta de 10 comentarios Abajo Ahí así que Habrále a tu amigo Y decirle que deje un comentario Bien chidorris Sea lo que sea Recomendando un juego O para jugar conmigo Será hasta la próxima Chau chau Chau